Tienes que los cuentas como tú Un pollo raro como la gris te diste Aperta el tufo Quiero un peloche A un futuro Ay, man Puff, 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 puff Puff, 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 puff Puff, 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 puff Roof me, next time No como veas peleas Ay, no, no, no te caes Que estoy dentro de tu frontera No creo que cuadremos más Y ahora que te rentas cambias el contenido en el cuadro Ror, ror, ror Te canto una nana y me abro Alice Rock Te caes ella con los cabros En Rao, en Roque Una nana me la vuelve a hacer No pasa nada si estás con otro Bebe, tú no me malinterprete Hoy se me vuelve un poco loco Y hace que mi corazón apriete Hoy de la mano decimos juntos Hoy soy con otro pibe En tu historia lo mire Llego por la cama en el ciber Y aunque crea en el amor libre Tengo, tengo miedos, celos, miedos Normal que el amor expire Me siento a cama Feeling like a spima Estoy parando fuego A todos esos bombos Hijo de puta Siempre hay lora Sépame en los bolsos de esas putas Tendencia a cortarse Tienen todas ellas putas Parece un plugin Sus orgasmos suenan como el cero Tiene baby el cutie Cuando te ponen la cara cero Amorcito te estoy diciendo Que no hay necesidad Que no hay necesidad Que no hay necesidad de complicar las cosas No hay necesidad Ah, 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 ah Ella tiene culo conces como un poof Ah, 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 ah Pa' llorarlo como la gris de disterro Ah, 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 ah Aperto el trufo F, 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 f Quiero un peloche Caos de Doraemon Ok Puff, 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 puff Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Quiero que esto lo meta a otro También quiere meter a otro No, nada me la vuelve a hacer También quiere meter a otro También quiere estar con otro Quiero que esto lo meta a otro